Pues no sé ustedes, pero a las horas que son apetece muchísimo tomar un poquito de mermelada. Lo que pasa es que yo estoy dudando si entre un poquito de melocotón o de cebolla. Yo creo que va a ser más bien el dulce, pero bueno, nos vamos a contar por qué estas mermeladas que tenemos aquí de muchos sabores, de muchas variedades, las están directamente desde Ibiza. ¿No es así, Vicente? Sí, así es. Y tenéis muchísima variedad, como estaba comentando, ¿no? Dulce y salado, que es importante. Sí, señora, hacemos de dulce y hacemos una de salada, que es de cebolla caramelizada. Y bueno, la combinamos especialmente en canapés con carne o con carnes de pato o paté de pato también. Me estaba comentando, Vicente, además que es el primer año que vienen aquí a España Original y que se está dando muy bien. Y ahora mismo les voy a preguntar, porque ahora en mayo tenemos en la cabeza dos cosas, las comuniones y también un poco el dulce. Y es de eso de lo que os voy a hablar, porque he estado preparando tartas de comunión, de la forma que a mí más me gusta, de nata, las clásicas. Vean. ¿Cómo empezamos? Cogemos el pan de bizcocho sentado, está en el pluto, como sale el horno ya lo tenemos que igualar, igualar para que se quede lo más perfecto posible en forma. Igualamos el bizcocho y le untamos el almíbar. Ya tenemos emborrachadito el bizcocho, ¿no? Por lo que veo. Sí, ya está en su punto. ¿Qué lleva este almíbar? ¿Qué estamos poniendo? Es agua, cocida con azúcar y luego a gusto se hace un cóctel con licor. No es tan fuerte como el coñac, como el ron, es más suavecito y para los chicos se echa un poquito porque para críos no se puede pasar. Además yo pienso que ya que es un poco el toque de la experiencia, porque no hay ni que pasarse ni dejarlo seco tampoco, ¿no? Es el haberlo muchas veces, haber fracasado, haberte quedado mal con un cliente y rectificando día a día hasta que vas consiguiendo dar el punto a todo. Y salgan esas tartas tan deliciosas como el nombre que lleva el... Sí, además es una pastillera que tiene más de 150 años, o sea que si no hemos aprendido a hacer tartas, mal asunto. Ahora vamos a poner una crema de yema, que es una mermelada de azúcar y huevo, nada más. Se cuece al baño María hasta que coge densidad y se queda el huevo con el azúcar, con esa textura. Y en una tarta de comunión lo que no pueden faltar son los detallitos, ¿no? De adorno. Van un poco más lujosas que las normales, con detalles siempre en blanco. Y para no ser tan blanca, estas piezas de azúcar, que hacemos nosotros mismos con moldes, lleva azúcar, glucosa y clara de huevo. Se difuminan un poquito con un arógrafo para que no sea tan monótono de la tarta. Ahí es un libro en el cual se escribe, se puede poner en las descripciones que digan los clientes. Luego se culmina nuevamente la tarta, la culminamos con una capilla de chocolate blanco. Para meter un poquito de cizaña a nuestra compañera que estaba haciendo las otras tartas, aquí todo se come, ¿verdad? No como esos juguetitos que ponen que son de adorno y ya está. Todo lo aquí es comestible. Y la nata ya está en su punto. Es una tarta que estamos viendo de un piso, pero ¿hasta cuántos pisos os pueden llegar a pedir en estas tartas de comuniones? Me lleva hasta hacer de 12 pisos. ¿De 12 pisos? De 12 pisos. Este es el lienzo y ahora vamos a coger la pintura y los instrumentos para dejar terminado el cuadro. Ahora toca demostrar un poquito el arte que tenéis, ¿no? En esto de la decoración. El arte, como hemos comentado, estaba preparado con la decoración. Pues ya tenemos la tarta terminada. Una tarta sencilla, como he comentado antes, puede ser de muchos más pisos. También tartas para celíacos y diabéticos, porque en un día tan importante nadie debe quedarse sin probar el postre.